Las nuevas características incluidas en el Anfibio Multi lo transforman en un detector sin rivales, con tres frecuencias para escoger, entre 5, 14 y 20 kHz, la separación de metales ferrosos y no ferrosos mejorada. La bobina de 11 pulgadas doble D es también más ancha, permitiendo un barrido más amplio, con nueve diferentes programas especiales para todos los casos que se presenten. Es totalmente sumergible hasta 5 metros dentro del agua con una certificación IP68 y también un nuevo sistema EUD para una extra profundidad. Son algunas de las características principales de este excelente detector.